Una actividad que nos va a convocar a todos y que no nos vamos a perder nosotros tampoco, por eso es que queremos contarlo, tenemos en el estudio, te lo adelantábamos hace un ratito, a través de Día por Día Radio, a través del Grupo de Comunicación Sunchales Día por Día, porque es lo que les decía antes de iniciar la nota, tengo un montón de dudas al respecto y las voy a preguntar a todas. Una jornada de básquet en sillas de rueda, 4 de octubre, buen día Meli, buen día Nati, buen día Aylen, Aylen me dice yo estoy acá, vos pregúntame pero no salgo, va bien, respetable. ¿Cómo andan chicas? Buen día, gracias por venir. Muy bien. ¿Por dónde quieren que comencemos? ¿Por el consejo o comenzamos por la actividad del 4? A mí me gustaría ir contándole un poquitito de cada cosa a la gente, porque la actividad del 4 nos va a convocar a todos los sunchalenses, tenemos que ir todos para entender de qué se trata, para compartir, para incluirnos nosotros en esta actividad. Y por el otro lado, el consejo siempre viene haciendo un trabajo, siempre viene remarcando, y yo siempre me pregunto lo siguiente, ¿sunchales trabaja lo suficiente para ser inclusivo? ¡Ay, qué pregunta! Bueno, primero contarte que en el consejo de inclusión estamos participando, hace ya hace 12 años que está formado el consejo, se formó por ordenanza, y lo integran instituciones que tienen personas con discapacidad, lo integra también un representante de salud que es del hospital, un representante del ejecutivo, representante del consejo municipal, y representante de las personas con discapacidad, somos los que integramos el consejo. Tenemos reuniones mensuales, donde nuestro eje principal es apoyar al municipio en todo lo que es políticas públicas y políticas de inclusión, en todo lo que tiene que ver con discapacidad. Se trabaja muy bien, hay muchas instituciones muy comprometidas, que trabajan muchísimo, que hacen actividades, que, digamos, formamos parte también nosotros como consejo en apoyar todas esas actividades que por ahí hacen las instituciones de forma particular, pero bueno, estamos para eso, ¿no? Nos sentamos siempre con el ejecutivo, siempre está presente, y el consejo municipal también, que esto es importante, porque la legislación y el tema de, bueno, la parte ejecutiva, fondos y todo eso es muy importante para nosotros. Y bueno, la verdad que se está trabajando bien. Bien, este año, con la nueva gestión provincial, estamos participando de rondas de convivencia, hemos participado en Rafaela, yo soy representante de las OGE, así que hemos estado en Rafaela intercambiando experiencias con todo el nodo Rafaela, que, bueno, que la verdad que es muy enriquecedor, porque, digamos, te permite conocer otras realidades, ¿no? Nosotros somos una ciudad que tiene una problemática, Rafaela tiene las suyas y en el norte, ni te cuento, totalmente distintas. Entonces, esta ronda de convivencia lo que nos permite es intercambiar y ver cuáles son las necesidades de cada sector, porque Sunchales hoy tiene unas necesidades específicas, mucho que tiene que ver con el tema de rehabilitación, de accesibilidad, y bueno, y entonces lo fuimos compartiendo con toda la gente y con gente de provincia que, bueno, que está bajando al territorio, que eso es lo importante. ¿Sabés que justamente esa era la pregunta que te iba a hacer, Meli? ¿Cuál es la falencia más grande que tenemos los Sunchalenses en esto de inclusión? Por ahí, bueno, lo que vemos mucho, sobre todo las personas que por ahí no tienen recursos, es el tema del acceso a la rehabilitación, el acceso a los tratamientos, porque nosotros no tenemos cargos en el hospital, por ejemplo, para rehabilitación, no tenemos cargos de fonodiología, de psicopedagogía, de quinesiología, que son importantísimos para la rehabilitación temprana de la discapacidad. No la estamos teniendo. Y bueno, y en la parte privada también a veces nos cuesta, y tenemos que viajar a Rafaela, no hay transporte por ahí que se haga cargo de los traslados, porque las obras sociales no lo hacen. Entonces, bueno, es todo un trajín que van atravesando las personas. Sí, y agrego que en el trayecto de vida de las personas con discapacidad también, tener en cuenta, una vez que ya han pasado por las instituciones educativas, por los centros de día y demás, lo que es la inclusión laboral. Hoy, en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad, no estamos siendo muy abiertos, no estamos siendo accesibles en esto, y bueno, es un trabajo continuo del Consejo también. Nosotros en el Consejo también nos separamos por integrantes en comisiones. Estas comisiones son de comunicación, trabajo, deporte, recreación. Y bueno, es una actividad que nos convoca todo el tiempo a pensar en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Hablamos de una inserción laboral en distintas edades, porque cada uno tiene un proceso distinto, ¿no? Un tiempo distinto. Sí, sí, seguro, seguro. Se trabaja mucho con las terapistas ocupacionales para ir viendo este proceso, este proceso de inserción. Bueno, existe también lo que es el vivero municipal, donde hoy hay 15 personas con discapacidad trabajando. Desde sus inicios, hace 8 años que está trabajando el vivero. También tenemos a Rupay, que también se encuentran trabajando personas con discapacidad. Pero la intención siempre es hacerlo más amplio, ¿no? En lo público y en lo privado. En lo privado, me parece que hay que buscar más por lo privado. Sí, 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 sí. Es ahí donde tenemos que abrirnos, en realidad, ¿no? Tal cual. Teniendo en cuenta el paradigma social en el que estamos hoy, el modelo social donde habla de la convivencia, ¿no? El aceptar al otro y respetar los tiempos también del otro. Me quedo pensando en esto, ¿no? En qué importante es que puedan los privados, que tienen la posibilidad de generar empleo, de generarles un espacio a ellos. ¿Y saben en qué me quedé pensando mientras hablabas del transporte, Meli? No recuerdo que los colectivos, por ejemplo, estén adaptados para subir sillas de rueda. No, no, los colectivos interurbanos, nada, ninguno. Al contrario, están cada día más inaccesibles porque... Bueno, mira, mira, me quedé pensando... Tienen los pasillos, te digo, porque sigo usando el transporte diariamente, el interurbano sobre todo. No, no tiene ninguna adaptación. Que te den el primer asiento ya es un logro que, no sé, tenés que pelearla. Y esto de la adaptación, perdón, ¿no? ¿Esto de la adaptación está en alguna ley? ¿Está escrito? ¿Es obligatorio? ¿O siempre lo lograron sacar? En la parte interurbana no sé bien si está regulado. Yo sé que está legislada la parte del pasaje gratuito, el primer asiento, pero nada más. Por suerte, a nivel local, sí, estamos trabajando muy bien. Se han reparado las... Se puede contar, Nati, que se han reparado las unidades. Así que, bueno. He visto una publicación del municipio que se repararon las unidades. Sí, sí. Hoy, en la actualidad, estamos contando con los tres vehículos de la flota de discapacidad que están en funcionamiento. A diario, el transporte está trabajando desde las 6 y 30 hasta las 18 horas. Y estamos llevando a más de 50 personas con discapacidad a diario a las diferentes instituciones, como así también en lo que son cuestiones de salud. Lo que contaba Meli, las familias de escasos recursos que no cuentan con obra social, se los está llevando a lo que son tratamientos ambulatorios también. Sí, la verdad es que esta es una de las grandes consultas y los grandes reclamos que había desde hace mucho tiempo, desde las instituciones del transporte. En nuestra ciudad era una de las grandes consultas y vi justamente, creo, ayer, antes de ayer, una de las publicaciones del municipio. Celebro que lo hayan tenido tan en cuenta, que lo hayan trabajado para poder hacerles un poquito más sencillas, más ágiles. No sé si sencillas, un poco más ágil todo esto del traslado. Sí, que en realidad se trata de hablar de derechos, ¿no? Sí. Estas personas necesitan llegar a sus lugares y ser accesible esa llegada. Y bueno, ese es el objetivo que persigue el transporte también. No así el traslado, por ejemplo, en las veredas. No es accesible, no es fácil, no es sencillo para aquellos que, por ejemplo, tienen que transitar con una silla de ruedas. Sí, creo que eso también va en concientizar a la comunidad, porque más allá de las situaciones físicas, también tiene que ver con uno, ¿no? Esto de no poner el auto en la vereda, de no estacionar una moto en la vereda, porque eso también impide. Son las barreras que uno, como persona, es ponerse en el lugar del otro y pensar. No solamente en personas con discapacidad, sino en adultos mayores, en mamás que van con cochecitos. Eso se trata de la accesibilidad en general. Sí, tenés razón. Bueno, ahí estamos mostrando justamente las unidades que repararon el municipio, que tenían. Así que es lo que estamos contándote. Es lo que te estamos mostrando, porque lo cierto es eso. El traslado de las personas es fundamental, no solamente para ellos, sino que para que puedan llegar a horario. Porque es una cadena esto. Si ellos llegan a horario, si ellos tienen que ir a la persona que los está tratando, al profesional, agiliza también su trabajo, ¿no? Sí, contame, ¿qué mensajes tenemos? Hola, Gustavo, ¿cómo andas? Dale un saludo muy grande a las chicas, a las profes, que hoy es el Día de Profesores. Así que le agradezco mucho. Yo pertenezco al Faro. Sí, yo tengo a la Bani también ahí. Bueno, cuando tocamos estos temas y nos vamos a mirar, por eso es tan importante, porque hay muchas personas que por ahí no pueden también agradecer de una u otra forma. Cuéntame la actividad del 4 de octubre. ¿Cómo llega de la mano de Cilsa? ¿Cómo va a ser esta actividad, Nati? ¿Qué en el Club Unión, en la Fortaleza? ¿Habrá básquet? Y ahí tendremos la posibilidad de tener otra mirada. Sí, en realidad nosotros venimos trabajando con el Consejo en forma articulada, con la ONG Cilsa. La idea es mostrar el proyecto que tiene Cilsa, que es el deporte en tu club. En realidad van a venir personas, usuarias de sillas de ruedas, que nos van a demostrar un partido de básquet, usuarios de sillas de ruedas. La idea es poder ver la actividad que realizan ellos. Ellos visibilizan, digamos, lo que es el deporte adaptado y a la vez también interactuar con el público. Esto de ponerme en el lugar del otro, de poder jugar al básquet en sillas de ruedas. Eso te iba a preguntar, porque me decís ponerme en el lugar del otro. Me imagino que tendremos esa posibilidad. Vivenciar esa situación, ¿no? Así que, bueno, ese es más o menos el planteo de la actividad. Ellos también, bueno, van a hacer una parte de sensibilización, de comentar cómo trabajan. Cilsa es una ONG que hace muchos años que está trabajando. Ellos entregan un número importante de sillas de ruedas por mes, como así también material ortopédico. Y trabajan con familias de escasos recursos, ¿sí? Que no cuentan con obra social y que no pueden llegar a estas prestaciones de otra manera. El evento está pensado para el viernes 4 de octubre, a las 16 horas. Esto va a ser en el Estadio de la Fortaleza, del Club Atlético Unión. Y, bueno, está invitado el público en general. ¿Y tiene costo la entrada? No, no. Es totalmente gratuito para todo el público. ¿Alimento no parece ver o algo tenemos que llevar para devolver un poco de esto? En realidad, lo importante para nosotros es sensibilizar. Entonces, queremos que todos puedan asistir, que vean que hay maneras de hacer deporte o de hacer alguna actividad y que la silla de ruedas o cualquier otra dificultad no impida las actividades de la vida cotidiana. Eso es lo que queremos sensibilizar. Así que, bueno, fue... Visibilizar, sobre todo, el deporte en las personas con discapacidad y los beneficios que esto también lleva, ¿no? Me quedo pensando en esto, en el ponerme en el lugar del otro. Va a ser un día... Nos tendremos que animar. Porque va a ser un día para animarnos a sentir lo que siente el otro, a empatizar con lo que vive el otro. La verdad es que es una actividad que tenemos que aprovechar e insisto en esto. Si tenemos la posibilidad de acercarnos, si tenemos la posibilidad de intercambiar experiencias, podemos entender mucho más a las otras personas, a los otros. Y vuelvo a lo que decías recién que me salió un poquitito después del mensaje que estábamos hablando de la transitabilidad en las veredas. Tenemos que empezar también a trabajarlo. Nosotros como medios de comunicación, desde la gestión municipal, las veredas tienen que ser todas iguales, no solamente las del centro, las bajadas en las esquinas hay que trabajarlas mucho más. Todo lo que se hace en la ciudad hay que pensarlo porque a medida que la ciudad crece tenemos más dificultades para trasladarnos y más personas que necesitan que la adaptemos a ellos. Sí, sí, seguro. A nosotros nos pasa mucho en cuanto al respeto del transporte para personas con discapacidad. Los choferes nos comentan todo el tiempo de que está el lugar para estacionar para que ellos puedan detenerse, bajar a la persona, con el tiempo que implica en cada persona descender de la unidad y muchas veces esos lugares están ocupados, no se respeta. Entonces, bueno, es esto, concientizar a la población también en estas cuestiones. Chicas, gracias por la visita. Gracias por lo que me cuentan. Gracias por dejarnos ser parte porque de alguna manera empezamos a hacer picar la pelota en este caso para que el resto también tenga la inquietud de acercarse el día 4. Estaremos compartiendo, por supuesto, todas las publicaciones, todas las invitaciones. Nos acercaremos el 4 a darle la difusión y la cobertura que corresponde y estamos siempre abiertos a que podamos trabajarlo a esto. A que podamos siempre con un mensajito. Creo que ya lo habíamos charlado incluso, Nati, porque la visita al vivero también nos hace ver que hay otras miradas, hay otras cosas para hacer y que hay un montón de cosas que tenemos que trabajar los unchalenses. Alguien del otro lado, la parte técnica, va a consultar. ¿Se van a unir? Sí, claro. Se van a unir. Escucha, viene aquí. Se van a sentar en la silla. Mirá que el aro está a la misma altura que juegan en la normalidad, digamos. No es que se baja. Escucha, hay que ir dispuestos a reírnos de nosotros mismos. Va a haber sorteos también que va a hacer la gente de CILSA para interactuar con el público y también, de manera también de seguir concientizando, se va a dejar una silla de rueda en la institución para la accesibilidad de alguna persona que quiere ir a un partido de basca y la necesite. Bien, bien. Bien, me gusta. Me gusta mucho esta idea de ser parte de este tipo de actividades porque lo necesitamos. En los tiempos en que vivimos nos tenemos que abrir muchísimo más. Pasa todo tan rápido que cuando nos dimos cuenta, y esto es muy a mi manera, cuando nos dimos cuenta le estacionamos el auto en el sector de estacionamiento. Cuando nos dimos cuenta tomamos a una persona que no tenía, que era amigo en vez de darle la posibilidad a otro para crecer un poco más en su sector laboral. Y cuando nos dimos cuenta pasamos de largo un montón de detalles que nos hacen más grandes como personas. Así que, muchas gracias. Gracias, Moni. Y lo que sí te voy a pedir, nosotros estamos difundiendo a full nuestras redes sociales. A ver, ¿cuáles son? Consejo Discapacidad. Sí. En Instagram. Perfecto. Estamos ahí a disposición para contestar todas las dudas que tengan. Todos, si se quieren acercar, se han acercado grupos de padres también. Así que, estamos a plena disposición. Estamos para esto, para contestar todas las inquietudes que tengan que ver con discapacidad. Tenemos también una oficina en el municipio que lo hace. Pero bueno, a disposición. Y ahí está todo el informe. Sí. A disposición del evento. Sí. Exacto. Bien. ¿Qué más tenemos que aclararle a la gente desde lo comunicacional? Vamos a remarcar que va a ser el 4 de octubre a las 16 horas en el Salón de la Fortaleza del Club Atlético Unión. Sí. Y que la entrada va a ser libre y gratuita y es apta para todo público. Profesionales, docentes, estudiantes. Deportistas. Deportistas. Muy importante. Sí. Y personas con discapacidad. Perfecto. Mate en mano, agua fría, ganas de interactuar y ganas de, insisto en esto, ganas de reírnos de nosotros mismos porque la verdad es que vamos a reírnos de nosotros mismos porque somos como blanditos. Vamos a ser muy brutos nosotros los que creemos que porque caminamos lo tenemos la mayoría resuelto, ¿no? ropa deportiva y mucha empatía. Sí. El cual. Exactamente. Gracias. Gracias. Decirte que podemos hacer para no estar tan lejos y solos otra vez y solos otra vez para no estar tan lejos y solos otra vez para no estar tan lejos